Hola amigos de la historia, hoy en día esto de ligar no es ningún problema, existen diversas ocasiones para hacerlo, en una salida al cine, a la playa o en una fiesta, aunque esto dependerá obviamente de la cultura y de la religión de cada país, podemos considerar en términos generales que en pleno siglo XXI, hombres y mujeres tienen total libertad para cortejarse el uno al otro, incluso muchos lo hacen a distancia, valiéndose de redes sociales o hasta de aplicaciones como la famosa Tinder, pero muchos de ustedes tal vez no se imaginan cómo hacían las personas en la época victoriana tan llena de reglas y códigos para filtrear, pero no se preocupen, en este vídeo les contaré cómo lo hacían. ¿Les sorprendería si les digo que en aquellos años también recurrían a una especie de red social? Pues sí, digamos que el equivalente al Tinder de la época eran las tarjetas de baile, en esos tiempos la mejor y más divertida opción en que los jóvenes aristócratas podían hallar pareja era en los bailes, pero para esto era indispensable llevar consigo la famosa tarjeta de baile. Se trataba de una especie de libro que compraban las damas en una tienda especializada y en el cual debían anotar los nombres de las piezas musicales que se tocarían en las fiestas, junto con las parejas que las invitaban a bailar. Lo sabía de todas las formas y colores, pero desde luego que existía un código por el cual se regían las mujeres para demostrar, de forma inmediata, su estado civil cuando asistían a estos bailes. Las mujeres casadas debían usar un carnet con cubierta de marfil, el azabache correspondía a las viudas y el nácar para las jóvenes solteras. Pero hay algo muy importante a tomar en cuenta, y es que cuando un hombre quedaba encantado con una mujer luego de algún baile y decidía cortejarla, en primer lugar debía solicitar el permiso a su padre, hermano o a cualquier hombre que estuviese a cargo de ella. Pero debía estar absolutamente seguro de esa decisión, ya que no podría visitar a otras chicas o sería mal visto por la sociedad, y su comportamiento se tacharía de irrespetuoso y vulgar. En esos tiempos se popularizaron diversos manuales que se usaban como referentes para las personas de la época, las cuales debían seguir al pie de la letra todas las instrucciones para evitar, a toda costa, que su comportamiento fuese malinterpretado y por ende tildado de indecoroso. Uno de estos libros era The Young Ladies Friends. Era muy fácil que una mujer arruinase su reputación, así que desde luego debía tener muchísimo cuidado con su comportamiento. Una de las cosas que no debía hacer era aceptar regalos de su pretendiente para no alentar comentarios en la sociedad o darle falsas ilusiones al muchacho si ella no estaba segura de sus sentimientos hacia él. Una chica tampoco debía ir a visitar sola a un caballero o ser vista paseando con él por las calles sin acompañante. En caso de que su prometido obtuviera el debido permiso para invitarla a pasear, la pareja debía ir con un chaperón o chaperona, que normalmente era la nana de la joven o algún miembro mayor de su familia. Aún así, las mujeres tenían permitido coquetear de cierta forma, sólo usando su abanico como herramienta, aunque era también una forma de comunicarse y enviar mensajes a su pretendiente. Por ejemplo, si ella se abanicaba con rapidez, quería decirle al chico que lo amaba con intensidad. Si por el contrario, se abanicaba despacio o cerraba el abanico con lentitud, significaba que o estaba casada o no estaba interesada para nada en él. Cubrirse del sol con el abanico era una forma elegante de decirle al hombre que era feo y no le interesaba. Si se cubría los ojos con el abanico estando abierto, ellas querían decir te quiero, pero si se cubrían todo el rostro con él, significaba no se están vigilando, así que ten cuidado. La sociedad de la época victoriana era lo que muchos podrían calificar hoy en día como hipócrita, debido a que usualmente las personas recurrían a varios de estos códigos para expresar sentimientos o pensamientos que de lo contrario nunca se atreverían a decir. Otro de los recursos que utilizaban las personas para expresar sus sentimientos y emociones era a través de la floriografía, o el arte de comunicarse a través del lenguaje de las flores. Este lenguaje críptico fue impuesto en Inglaterra en el siglo XVII por el rey Charles II, ya que no se acostumbraba a dar demostraciones de afecto o hablar abiertamente de las emociones. De esta forma, un joven podía decirle a una dama que era adorable y anhelaba tenerla tan solo con obsequiarle camellias, pero si él recibía a cambio claveles amarillos significaba que estaba siendo rechazado, que su compañía no le interesaba para nada a la dama. Pero si recibía crisantemos, era la forma más sutil de enviarlo a la friendzone. Los hombres no debían tomar la mano de una mujer a menos que ella se la ofreciera, y esto, desde luego, solo ocurría en los bailes. Tampoco debía excederse en los galanteos a riesgo de incordiar a la dama. Y desde luego que una vez que él y su dama estaban comprometidos, debía olvidarse de seguir coqueteando con otras chicas, o de hacerles algún tipo de invitación que pudiera ser malinterpretada. Y bien amigos, estos son solo algunos de los códigos que las jóvenes de la época seguían a la hora de querer encontrar una pareja con la cual pasar el resto de sus vidas. Yo soy un amante incorregible de la historia. Me gusta estudiar las costumbres de la sociedad en las diferentes épocas por las cuales hemos pasado. Saber cómo era el sistema, qué tipo de cosas hacía la gente. Así que constantemente estoy leyendo al respecto y de la misma forma siento el impulso de compartirlo con ustedes. Si el video les gustó, no se olviden de darle a like, suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando yo suba un nuevo video. Muchas gracias y hasta luego.